Bueno, este es un pequeño tutorial para configurar el OBS, el OBS clásico, para hacer streaming de videojuegos. En lo personal, yo soy de México y tengo conexión de internet con Telmex. Mi velocidad de subida y de bajada son de 10, como 10 más o menos, o 20 creo, no recuerdo 10, ahorita lo vamos a ver, y de 2.5 de subida. Entonces, como ustedes se deben de dar cuenta, es limitada la velocidad de subida, que es lo que necesitamos más para el OBS. En mi experiencia, estuve buscando algunos valores para que pudiera hacer lo mejor mi transmisión en el Twitch, y que posteriormente pudiera yo exportar mis videos desde Twitch hasta el YouTube, y que la calidad fuera buena. El mayor problema que a mí se me ha presentado con el streaming de los videojuegos, es el molesto, que le llaman en inglés, Motion Blur. Que es, pues se da mucho en los juegos de tercera persona, que hay mucho movimiento. Se alcanza a ver algunos cuadros o unos bloques pixeleados muy feo. Y cuando la imagen está estática, se ve muy bien. Pero lo molesto es cuando hay mucho movimiento. Bueno, si quieren, les muestro mi velocidad de bajada, si es de 10.8 mbps, y de subida de 2.20. Que realmente lo que nos interesa aquí es la subida. Es lo que nosotros vamos a mandarle en Twitch. Y esto es para saber nuestros, con lo que yo les voy a platicar, mis valores. Y siguiendo esta página que es el Twitch Bandwidth Test, esto nos dice el mejor servidor para nuestra conexión, al que nos debemos de conectar en el OBS. Entonces, por ejemplo, para mí, los mejores valores fueron los de Dallas. Cuando yo hice la prueba, el testeo, me salió que el mejor ping que tenía era con Dallas. Entonces, para eso a mí me sirve más en México. Nos sirve más conectarnos al servidor de Dallas, que es el servidor que tenemos más cortito. Bueno, vamos paso por paso. Lo importante aquí es, básicamente, el encodeo. Podemos utilizar el X64, que se basa en el CPU, o el NVIDIA Code, que esto es basado en la tarjeta de video. En lo personal yo tengo una NVIDIA GTX 750 Ti. Y, pues bueno, el encodeo no es muy bueno para el streaming. Tiene sus limitaciones. El Motion Blur es muy, muy evidente. Y en lo personal, yo le sugiero que utilicen X264, porque lo que yo he investigado es el mejor. El mejor entre estos dos y el Quick Sim, que este así de plano no es nada bueno. Aquí, básicamente, es seleccionar el X264, usar el Constant Bit Rate y ponerle un máximo para mí. Aquí, yo utilizo 1800 o 1850 de bit rate máximo. Es lo más que puede aguantar nuestra conexión de subida. Como ahorita vimos que teníamos dos Mbps de subida. Y aquí en el Quick Balance, por lo regular, es por lo mejor bien el 8. Aquí pueden jugar con sus valores para ver que se les pueda acomodar mejor a ustedes, dependiendo de su procesador. Hay que seleccionarlo, y luego de seleccionarlo, utilizar el CBR. En lo personal yo tengo un i7, 6700, no es tan viejo. Entonces, sí aguanta que pueda encodear yo con el X264. Si ustedes tienen un procesador muy viejo, es muy probable que su mejor opción sea el NVIDIA Codec. Van a perder un poco de calidad, pero no van a tener problemas en su juego, que es el otro pre-frames, mientras hacen transmisiones. Y, bueno, básicamente esto es lo importante del encodeo. Y que utilicemos el servidor de Dallas. Esa es otra parte importante en el Rotscat Settings. Y, creo que por último, hay que utilizar el preset que más se les pueda acomodar a ustedes, dependiendo del procesador que tengan. Yo he probado con Fast, está por default el VeryFast, pero el procesamiento de la imagen, la calidad es un poco baja. No me gustó. Entonces, hay que utilizar Fast o Medium, si es que su procesador se los permite. Si utilizan cualquiera de estas, Fast, Medium, Slow, Slow, es muy probable que se empiecen a drop pair frames. Eso quiere decir que el procesador no es poderoso, no lo aguanta para hacer este procesamiento. Entonces, bueno, yo les recomendaría que utilicen Fast. El encoding profile es main. Dos intervalos de keyframe, estos que los dice la página del OBS portafol. No es nada nuevo. Aquí lo único que ustedes deben de probar es el preset, que es la manera en que se encodifica el video. Entonces, para mí es Fast y creo que es los mejores resultados que me han dado. En mis últimos videos voy a estar grabando con este preset para que lo vea. Es más, hasta los voy a ir comentando en los videos que se suben a YouTube para que vean qué preset es. Y creo que eso es lo más importante. Intentenlo, jueguen con los criterios del video y de la encodificación. Y vean qué se les acomoda a ustedes mejor para su hardware. A mí, les vuelvo a comentar, yo tengo un i7, 6600, 6700, una tarjeta de video GTX 750 Ti. Y esto es lo mejor que me va a servir, sin perder tanta calidad de video. Y junto con mi ancho de banda, que es de 2.220 de subida. Que este es el valor importante. Así que bueno, si ustedes tienen un poco más, si tienen i7, o otra compañía de internet que les dé un poco más de subida. Bueno, ustedes van a tener mayor posibilidad de subirle el bitrate del video. Y aquí, hasta 3500, que es lo más que les va a permitir Twitch para transferir. Y por cierto, de ser posible, si ustedes quieren grabar a 1080, no es recomendable. Según lo que yo he estado leyendo en las páginas de streaming de usuarios, los mejores settings en el video es utilizar 720. O si ustedes tienen un monitor de 1080, que lo dejen en 1080 y aquí lo rescalen a 720. Y a 30 frames. Si están teniendo problemas con la transferencia de video. Pero bueno, para mi esto me ha funcionado. Es mi resolución del monitor. Y los 3 por segundo de 60 me han funcionado muy bien. No he tenido ningún problema. Y bueno, eso sería más que nada una configuración utilizando Telmex aquí en México. Y yo creo que a lo mejor esto les va a servir a muchos usuarios.